frío o caliente es que esperé que sabe por qué porque no venimos para el sol porque si estuviéramos en la sombra se sintiera mejor a que guan bien huelaba y siguen comiendo dios mío pues ya porque de verdad que prefiere pollo y esta rica no son igual que el grande más y está tan mejor que la otra y aquí como pobres estoy hablando que vamos a comer como pobres en la mano y aquí vamos a comer que refería o sea que se aquí así aquí 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 no me refería o sea no le dije aquí vamos a comer qué pena no he hecho eso y no yo soy como todo pues como plaga pero también en la pica de riquilla que se ha comprado tu novio ay qué lindo pero lo compraste ponano voy a comprar tu ponano ay qué lindo y le dije yo en el carro ay tú nena mira lo que andas comprando golosa le dije yo así me dijo callate en esa vez son de mi chava me dijo pero mire mire es para disimular en realidad es para él para que la lleve más rápido el viento vaya pero que para que la lleve más rápido el viento para que la lleve más rápido el viento y el desayuno pues muchas nadie le sacó ay dios ay mexicana ay dios me dijo le di igual me lo tomo siempre mal o sea no es que no he tomado mal igual cuando yo le pregunté lo de lo de ay no me acuerdo qué le pregunté que un día en la reunión ella apagaron pedo y qué onda y usted ya me la empezó a tomar a malo ya apagaron la ley la 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 miren ay miren el espacio ay dios mío no vean a que me está aquí en el micro no hay ni jeta ni comida es que yaan sí lo bajó mira ahí estoy escondido ay yo voy a entrar a la caja porfa este mire que le va a decir ya pagaron la gasolina y entonces pues el total pues y es que después me corren sólo 3.000 dólares 2.000 dólares no más caro que mucho de golpe por todo 49 dólares de hemos gastado gasolina de día para acá no va porque digamos es que ya habían llenado una vez parece nunca vino porque mandaron a tortugas ninja pues y la tortilla de jugar la tortilla que vuelto de hambre te dijo la hija a comer a comer después pelea gracias pero una chiquita no es que se lo tiene la peña una chiquita y la culpable ¡Várense! ¡Várense! ¡Espán y tortilla! ¿Quién quiere la mitad? Yo. ¿Tu? ¿La mitad? ¿La mitad? ¡Ajá a la mitad! ¡Amigo! ¡Came! No nos tomamos mitad todavía. ¿Ese es el pollo? Toma carlita. ¿Quién quiere chile? ¿Curo? ¿Tiene volando? ¿Qué? Chile. lo que te conchile y por el micro a qué lado y está buena y no hay comida y de tomar nada pero me refiero que estamos tocando aquí no tenemos nada que tomar solo y está el ancho robert y ahorita pequeña y no puede invitar a la peña para buscar para dele pues nada de mi y aquí está en lugar de desatarse aquí imagínense en lugar de y aquí está ahora el señor está la norma como le baila julito por favor así como el 31 el compañero de la vez y bolitos de una felicitación pero que quita la chamarra de la vez y que quiere valía su cumpleaños a julio a julito todo suyo todito hay una cabaña y hay que rentar la renta con él pero se la va a rentar a usted está limitado a julio pues así va todo lo que te compraba para julito para todos los comprabas para julio primero igual que la hueva pero la mujer o madre porque otra lo están agarrando lo que la otra y en la vez y viene de lo otro a otra así es la vida es una cadena y usted no la vio cuando estaba con un listo ayer y ese pelo y ese pelo y el amarillo el pelo de verdad y amarillo el pelo y a mí me la querían echar y a mí me la querían echar oiga hueva oiga oiga lo que dijo la deis y la hueva está diciendo eso porque no sabe lo que dice con armando con mi y me me llegó con una ipod busa que todos y todos los bichitos y la deis con su kinder a una camarada que pasiva mala onda decía el nombre pero que hacían fila y que le puso picol así que que hacían fila y así quizás las 6 y 10 y entonces porque le gusta armando chiquitos chiquitos pero grande le gusta desde que armando se ha dejado esa barbita que le han lio un montón de mujeres miren la barbita coqueta es que sabe por qué es porque me voy a ponerse la de cosquilla valida y la de la de cosquilla a la lengua es que siempre armando las labias lo que estaba diciendo ayer así como hermano es que si se parecen a su amigo hace una quijada se parece en la boca en la casa que toda esta barba que había hecho una barba de manteca y la cara así que lo que nos falta es llegar a donde tenemos que llegar y amares de la mexicana y también como usted quiere que lo que quiere otra cosa tú ya le gusta la chelita la personalidad 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 ¡Suscríbete al canal!